Escúchame, mami linda Ese tiempo que te ando buscando Doy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame, cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami, de Rigo Dile, que seguimos vaciando Mami, ok Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Ahora sí Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mami, da loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte muy Poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita Roja como el carmín Tranquilosamente yo a ti me acercaba Cuatro mayos en ti Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Tus ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame, mami, linda Hoy lo que yo entro por ti Oye, mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Por eso te pido que vuelvas Y simplemente Quiero decirte que Quiero rayos de sol tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de sol tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame, mami, linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame, cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de sol Oye, oye, linda Y ver como se pone